Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Y aprendí que la semana tiene más de siete días Que son mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz de nuestro lado Porque la luna fue contigo aprendí Que tu presencia no la cambia por mi boca Yo aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Música Música Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna, sí Contigo aprendí Que en tu presencia Con la cambio un poquito Me soy aprendí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Yo contigo las viví Contigo, contigo aprendí Que yo nací Pero tú llevas también Sabor a mí Sin enara tu presencia En tu negría Más que quiero abrazarte Y compensar Tanta vida yo te di Que por fuerza Llegó hacia Su amor a mí No me voy a hacer No me voy a hacer Ser dueño No soy nada Yo no tengo vanidad Ni de mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Y muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá Pero allá Como aquí En la boca Llevaré Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí